Yo miente, Fukitivo LS2, quiero mandarle un big respect al man que la está votando con las video reacciones La crema, el mismo Macre, mi brother, sigue haciendo el trabajo, brother, que la está votando Respect de parte de Fukitivo LS2, vive la Fukitivo LS2, vive la Panamá, que sopa Lo que hice, Fukitivo LS2, con la crema, el Macre, va a contarle del video Ustedes saben que antes mi intro era de que, what is going on, he dicho mucho para la crema, va a contarle del video en inglés Incluso hice, hice ese intro en un video para Guatemala, porque, como yo, yo, yo dije, bueno El intro para nada más que sopa va a ser para inclusiva para, 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 para nada más, ¿me entiendes? Pero yo digo que sopa también en los otros videos, yo siempre, ahora que sopa se me ha quedado en la cabeza Y yo lo digo mucho, pero ustedes saben, yo sí, ya me, ya vi a Yelen lo comentaron Muchísimas gente me dijeron que tengo mi cédula de Panamá, tío, que nada más tengo que ir a buscar Así que ya ustedes saben, estoy free, oh Pero recuerda suscribirte, a like, comentar y comparte, chupo, la crema Para tener este video Y vámonos a lo que viene, vamos a perder mucho tiempo Y tenemos a Kerimán con la canción Pum Pum Mucha gente lo comentaron ayer, es una de las canciones nervosas Y yo dije, está bien, pero vamos a dejar de cancelar el canal hoy con voces Y mañana tiramos Pum Pum Y aquí está, ¿me entiendes? Que yo siempre te ativo contero a la vez Si tú entendiste es porque tú eres seguidor fiel Y vámonos a lo que viene de nuevo, vamos a ver qué es lo que corte Pum Pum Vamos a ver qué fue lo que tiró el Kenny Man ahí aquí con esto, esta pena No me estés tirando cinta Dí que si estoy suscrito, suscríbete Suscríbete Él dijo Jamaica, ¿cómo? ¿Y por qué Jamaica? ¿Hay alguien que me diga el por qué? ¿Qué es lo que está pasando con Jamaica y Kenny Man? Ok Ok, 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 ok Ok, Kenny Man, ok Me gustó cómo empezaste Me gustó cómo empezaste Se ve que esto va a ser algo Algo para escuchar Es increíble la versatilidad que tiene Kenny Man, ¿eh? Mucha gente que no Que Kenny Man tiene mucho flow, ¿eh? Kenny Man tiene talento, es real No cap, es real Dale pum pum, dale zum zum, suena los tambores tum tum Sacude mami, dale, báte, bátelo Ese es Pum Nani, nani, dame, dámelo Ese es Pum Nani Pum Nani, nani Pum Nani dice 69 con la canción de él ¿Por qué él dice Pum Nani? A él le gusta mucho el overall Igual que a mí Yo estoy infiltrado con esa mierda Ese flow de overall La vaina que se engancha Ya yo vi todos los videos que él tiene en eso ¿Cómo lo mueve esa tipa con esa figura compacta? Carita, muñeca, una linda silueta Está buena, perfecta y exacta Mirale esa pierna, chequea esa nalga Donde ya lo muevas te impacta Los videos que hace Kenny Man son de calidad Son una cámara dura Él le mete heavy, él le invierte Y yo diría que esto viene todo de su bolsillo Porque él no lo sube a su canal Esto lo sube a Posterhi Porque él no habla nada de esto con Universal Yo creo, no sé Si no es así, comenten ahí como la vuelta La flauca Pero la flauca está en eso La flauca está en bailadera Muy movida la canción Muy movida la canción Que esto es un dancehall Esto como ustedes le dicen allá El dancehall Yo pregunto mucho Porque yo me confundo mucho Con la gente allá en Panamá Que a veces yo digo que es reggae Y el español me dicen No, créeme, eso es dancehall Y cuando digo que es dancehall Me dicen que es reggae Entonces yo estoy confundido, bro ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ustedes tienen que ayudarme Que en el delante Ustedes vengan los pasos Que yo quería ir más ahí, señora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, идет los pasos de Intro Un, un, dale, dale El τηro no está tirando su paso ahí A lo largo No No es una canción sencilla me entiende pero la imaginación que le mete la música es lo que la idea que él tiene cuando se está produciendo increíble convierte una canción sencilla en algo esto es una canción que puede coger uno cuando vio y si canción pegajosa dale boom boom dale zum zum dale que te mueves un ton una linda silueta que es eso una linda silueta por favor alguien que me diga y que es una linda silueta como casa me dime ya te filmo esa ata pero queremos anda muy rápido en esto el vídeo el vídeo digo que buena calidad pero no es que un gran plan para ese vídeo un vídeo sencillo pero con buena calidad me entiendes lo que importa la calidad no la cantidad escuelas te lo dijo el correo y te lo está enseñando el kenny man aquí pero a la flaca le gusta el bailoteo porque la única que baila es ella las otras nada más se paran ahí a la flaca le gusta el bailoteo señores que lo que tiene la flaca tiene el fuego a mí me gusta la tiradera para allá de él pues eso me gustó y eso fue una checha que le hizo y te oye jamaica se llama el productor hoy yo él le está dando salud a jamaica de verdad como la vaina por favor quiero saber dj alemán ok ok el dj se llama alemán gaspar quintero 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 hace mucho vídeo en panamá esa es la canción que me gusta plena plena la tiradera esa canción está bien es muy duro con muy duro el kenny man tu voz en la canción él tira su cancioncita de vez en cuando hay en postre y para que la gente tenga activos otra gente me entiende lo que sale el álbum por por la diquera le llega es que ni mando ningún pendejo así que si te gustó la relación recuerda suscribirte a like comenta y comparte hasta saber si voy la crema me que